Que casi meto el hueso y he pensado que otras muchas personas sí te lo habrán dicho porque hay cada uno por ahí. Me gustaría saber escribir, me provoca mucha envidia el oficio de la escritura, del guión, pero no estoy dotado para la escritura. De ello dependía su futuro y el de Rose, así que decidió coger su abrigo y salir a la calle. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el taller? Tres años, todo el problema no es suyo, es mío, porque no me sé explicar bien. ¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! No, no, es que he intentado... ¿Usted ha intentado qué? ¿Perecerse a Philly Rock? ¡Pero que usted no es Philly Rock, coño! Muchas gracias, estoy al borde del colapso. Luis Alegre, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí en Zaragoza, esperándote con los brazos abiertos. Que cojo el ave a las 2.25, no, a las 2.25, a las 14.25, cojo el ave en un ratito estoy ahí. ¿Es tú me lo dices para que te vaya a esperar a la estación? Con un ramo de rosas, con un ramo de rosas. Luis, nuestro invitado de esta mañana, él lo negará. Yo creo que es una de las personas más ocupadas de este país, así que yo creo que es un lujazo que le hayas conseguido sacar de lo que esté haciendo un ratito y que se haya venido aquí al estudio. Sí, sí, yo casi lo veo como un pequeño milagro, que hayamos encajado en su disparatada agenda. Javier es un actorazo que tiene mucho arte para exprimir sus personajes, pero también para exprimir cada segundo del día. Es lo que en Aragón se llama un zaurín, es decir, uno que no para. Uno que no para. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Javier Gutiérrez? ¿No le conocerías haciendo pis, como te ha pasado con algún amigo que me has traído a este programa? No, pero casi, porque lo conocí muy cerca de unos lavabos, en el Hall del Hotel AC de Tudela, en el Festival de Cine Ópera Prima, hace ahora 17 años. Javier Gutiérrez, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Luis. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, amigo. Esto sí que es terapéutico de verdad, ¿no? Totalmente. Pero vaya bálsamo que me habéis pegado. Y además, ¿sabes qué pasa? Que a vosotros os pegamos un bálsamo. Y a mí me encanta, porque Luis me presenta a sus amigos y yo me acabo haciendo amiga de ellos. Qué fantástico. Lo cual yo sé que le da un poco de celos a Luis, pero mira, que se aguante. No, porque no soy chica. Si fuese chica, tendrías algún que otro problema. Pero no soy chica. ¿Tú recuerdas cómo fue ese encuentro con Luis? Sí, claro, perfectamente. Porque Luis, además, es de las personas que no cambian. Pasa el tiempo y no cambia. Tiene un pacto con el diablo. A mí me habían hablado muchísimo de Luis y tenía muchísimas ganas de conocer a este hombre, del que todo el mundo me hablaba, y bien, además. Y me encontré con un ser excepcional, amigo de sus amigos, elegante, discreto, amante de la buena mesa, de las buenas sobremesas, de la buena charla. De la buena conversación. De la buena conversación. Y sobre todo, como te decía antes, de las mujeres. Un apasionado de las mujeres. Se ríe por lo bajo. No soy el único, ¿eh? No soy el único, ¿no? Oye, Javier, pero, a ver, cuéntanos cómo te las arreglas para llevar esta actividad abrumadora, con una autoexigencia brutal, y sin que yo nunca te haya visto perder los papeles. Y nunca mejor dicho. Bueno, si me vieras hoy, tengo unas ojeras hasta... Falso. Bueno, pero te lo juro. Falso. Hemos pasado una noche de perros hoy, porque he sido papá hace ocho meses, y... De Lucas. De Lucas, al que conoces, al que bien conoces, porque es muy viajero el chiquitín. Y hemos pasado una noche, está con los dientes. Lucas os ha dado mala noche. Le están saliendo los dientes, entonces, después de esto me tengo que ir a hacer un doblaje de una película, después tengo que ir a rehabilitación con mi niño, después... O sea, mi agenda es disparatada, como decía Luis, pero no es una agenda excepcional, ni especialmente diferente a la de cualquier otro padre con un hijo recién nacido y otro hijo... El que tiene que trabajar y el que tiene que conciliar. Él y las que tienen que trabajar y las que tienen que conciliar. De todas formas, ¿duermes poco? ¿Con pocas horas te llevas bien? Sí, yo con cuatro o cinco horas yo voy bien servido. Pero sí es cierto que hay épocas en las que yo aprovecho constantemente cualquier lugar para un sueño reparador. En los rodajes, mientras que la gente pierde el tiempo, o no, lo pierde. ¿Hace otra cosa? Hace otras cosas, o charla con el resto del equipo. Yo me dedico a adormitar, a echar pequeñas siestas, microsueños, que son reparadores. Y al hilo de esto, en una película, recuerdo en Campeones, en la película de Javier Feser, un momento en que yo estaba agotado, estaba pasando un momento muy delicado en mi vida, personalmente, y además tenía la responsabilidad de ser un protagonista en una peli como la de Campeones, donde había diez actores que no eran profesionales y tenían algún tipo de discapacidad. Y tenía una secuencia con Juan Margallo, un actor al que venero. Hace poco lo vi, de hecho, es un señor con 80 años y me lo encontré por la calle. Y le dije, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, pues mira, mañana estreno un espectáculo, hace un monólogo en la Sala Mirador. ¡Qué bueno! Todos los fines de semana. Y se iba a comprar un bombo de lotería, porque el tío cuenta historias en el espectáculo y entonces a los espectadores les da un numerito a la entrada del espectáculo y depende del número que salga de la bolita, cuenta una historia u otra. Y entonces lo vi y me acordé de, lo comentamos, me acordé de ese momento que vivimos, porque yo estaba tan agotado que en el cine se rueda por campos. Entonces primero hicieron mi campo, era una escena de cuatro páginas, larguísima, y yo acabé tan agotado que me dormí mientras que los eléctricos iluminaban el plano de Juan Margallo. Yo oía a los técnicos chafardear y colocar luces y demás, oía todo el follón, dieron acción, yo seguía dormido, Juan comenzó con su texto y el pobre hombre, para no despertarme, hacía los silencios de mi texto para seguir con los suyos. Para poder incorporar a los suyos. Hasta que Javier Feser dijo, oye, ¿qué coño está pasando aquí? Por favor, que alguien despierte. De todas formas, para llevar un ritmo así, para tener energía, para llegar a todo, ¿eres muy disciplinado? Soy bastante organizado, soy escrupulosamente organizado, sí, sí, soy un tipo que anota todo en la agenda, a veces se me escapan cosas, pero suelo ser muy organizado. ¿Y de niño eras muy inquieto? ¿Hacías también muchas cosas? De niño, mi vocación como actor viene además desde mi niñez, porque yo era un niño extremadamente tímido, que fantaseaba absolutamente con todo. Mi madre dice que muchas veces no sabía si yo estaba en casa o no, porque me encerraba en mi cuarto y montaba aquellos soldaditos que había. Los Madelman, no me acuerdo. No, de Gisbal o algo así, entonces hacía como ejércitos y me pasaba horas enteras allí. Y luego he sido siempre un apasionado del fútbol y recuerdo que hacía porterías con las carcasas de los casetes y luego con los cromos de los álbumes de fútbol, los pegaba en cartones y hacía partidos que yo mismo retransmitía. O sea, yo con un magnetofón enorme, siempre he sido muy culé y siempre he ganado el Barcelona, obviamente. Sabía que me caerías bien. Sabía que me caerías bien. Y entonces me pasaba horas y horas así. Y luego descubrí, pasado el tiempo, que mi faceta de imitador, imitando a los vecinos, yo de repente me divertía e incluso en las reuniones familiares ganaba algún que otro dinerito que me daban mis tíos y mis primos los mayores. Y así fue gustándome el vestirme con otros trajes, de imitar voces. Pero podrías haber terminado también de narrador de fútbol, podrías hacer la competencia a Flak, igual no, pero a quien la sé. Yo hice mis pinitos deportivos, con Felipe del Campo en un programa que había aquí, bueno, aquí no, en Onda y Mefe. Y lo que pasa es que mal vivía, Ángels. Yo me tenía que pagar incluso el abono transporte, no tenía ni para café y trabajaba todos los fines de semana de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Yo creo que aquí el abono transporte te lo hubieran pagado. Era muy ingrato y dije, creo que voy a seguir mi faceta interpretativa, más por vía actoral que por vía periodista deportiva. Pero tu infancia, Javier, no fue precisamente sencilla, porque eres de una familia humilde y te quedaste sin padre muy pronto, algo que supongo que condicionaría mucho tus días, ¿no? Bueno, yo viví un matriarcado, porque mi madre se llevó a mi abuela ya con principios de Alfheim, era Ferrol y vivíamos mis hermanas, mi madre y yo, y se sumó mi abuela. Entonces era un niño muy protegido, muy cobijado, hasta que decidí dar el salto a Madrid y ser actor. Pero en ese sentido sí he sido un niño, como te decía antes, Ángels, muy tímido, muy retraído. Y he chupado mucho, en ese sentido, de la identidad de mi madre, ¿no? Una mujer que para mí y para mis hermanas es una auténtica heroína, ¿no? Claro, iba a decir, una mujer muy fuerte. Si a día de hoy sacar adelante una familia, tres niños, y conciliar lo personal con lo laboral, en finales de los años 70 era... Y cuidando de su madre. Y cuidando de su madre. Con un machismo imperante y donde el empoderamiento de la mujer que estamos viviendo a día de hoy era impensable, ¿no? En una época como aquella. Entonces yo creo que la tenacidad, la perseverancia, esa cosa organizativa de la que hablábamos antes viene un poco de verlo en casa, claro. Has hablado del salto a Madrid y hubo una noche decisiva que iluminó la vocación de Javier. Cuando después de mucho tiempo de ahorrar, pudo pagarse la entrada para ver las mocedades del Cidco. Con José María Rodero. ¿Qué sensaciones que recuerdas de aquella noche? Bueno, el espectáculo era... Dilo, horrible. No, no, era un truñazo. Una castaña. Era una castaña. Además veía al pobre José María Rodero con esa peluca que parecía el personaje este, el Señor de los Anillos, una cosa espantosa. Pero yo quería ver en vida a uno de los grandes actores de las generaciones de la historia del teatro español, ¿no? Y recuerdo que con 150 pesetas recién llegaba a Madrid, me subía al gallinero del teatro español. El año pasado, no, hace dos, tuve la oportunidad de estrenar allí un espectáculo dirigido por Sergio Prismancheta y todas las noches antes de salir al escenario, buscaba aquel chaval de 18 años que estaba perdido entre el gallinero y me emocionaba muchísimo en el recorrido que había hecho. Creo que sigo siendo el mismo, pero han pasado muchas cosas en mi vida, obviamente. Y buscaba a aquel niño, ¿no? Sí, aquel niño, aquel adolescente que llegó a Madrid con esos sueños. Y el sueño en ese caso era ver a, en la cartelera, dije, José María Rodero, tengo que ir a ver a este tótem sagrado de la interpretación de nuestro país. El sueño era verle, acabas de decir una cosa que dice, sigo siendo el mismo, pero han pasado muchas cosas. Bueno, entre ellas que antes estabas en el gallinero y ahora estás en el escenario. Entre otras cosas. Claro, claro, ¿no? O sea, el hecho, yo no sé si cuando estabas viendo a Rodero, tú te imaginabas que algún día estarías en ese escenario. Era mi sueño, yo fantaseaba con eso. Mi libro de cabecera siempre ha sido el viaje a ninguna parte, porque yo, hay una cosa que, cuando veo a chicos jóvenes que comienzan en la profesión, creo que se ha perdido el espíritu romántico del que yo hablo cuando llegué a Madrid, ¿no? Y que está en esa novela de Fernando Fernández Gómez o en Comedia con Fantasma de Marcos Ordóñez, ¿no? Que recomiendo desde aquí a todos los amantes del teatro y que no hayan podido disfrutar de esa novela. Se ha perdido ese espíritu y creo que hoy los jóvenes quieren ser actores, pero para llegar rápidamente a la fama, para pisar la alfombra, para que su nombre luzca en letreros de neón. Y yo ni por el forro creía que yo iba a hacer cine ni televisión. Yo creo que con este cuerpo y con esta cara no era apto, no era un actor apto para colocarme delante de una cámara. Pues imagínate. ¿Qué crees, Javier, qué crees que habría sido de ti si no se hubiera cruzado Animalario en tu vida, ese grupo mítico dirigido por Andrés Lima? Bueno, Animalario forma parte de mi vida no solo profesional, sino personal, ¿no? Es una forma de entender también la vida, ¿no? Con compañeros amigos como Alberto San Juan, como Andrés Lima, como Willy Toledo, como Luis Bermejo, Natali Poza, Roberto Alamo, en fin, muchísimos amigos y compañeros. Aprendí muchísimo de la profesión con ellos y también gracias a ellos o gracias a mi trabajo en la compañía tuve una visibilidad que hasta el momento no había tenido, ¿no? Mis primeros papeles en el cine que vienen de Álex de la Iglesia y de Santiago de Segura vienen dados porque me ven actuando en Animalario. Hace poco fue la convención del Partido Popular en Valencia y alguien en Twitter nos recomendaba volver a hacer aquel espectáculo mítico de lo que fue del Banquete de la Boda de la Hija del Presidente. Sí, 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 es verdad. Que estaba heredada, bueno, la inspiración, la fuente de inspiración fue un ola especial de la boda que Andrés Lima dijo, coño, esto es maravilloso. Vamos a hablar del PP, de la derecha de este país, pero desde la boda de la hija de Anar en el Escorial, representada por cuatro actores y como había en la mayoría de las comunidades gobernaba el PP y había una censura pura y dura, decidimos trasladarlo a restaurantes y banquetes de boda. Entonces, la mejor promoción fue que el PP nos cerrase las puertas en todos los teatros de España. Vamos a escuchar un par de secuencias de dos películas. Yo creo que, bueno, todo es imprescindible en la carrera de Javier, pero dos películas que yo creo que todo el mundo reconoce y que todo el mundo identifica. ¡Juntos, chicos! ¡Tenemos que jugar juntos! Si no la defensa en zona no vale de nada. ¡No se ve! ¿Perdona? ¡No se ve! ¿De qué? ¡Me ajo yo! Lo que va a quitar todo ser frío... Vamos a ver, ¿cómo lo dirá yo? ¡Que sí, que sí, que mañana más! ¡Juntos! ¡Sí! No era momento de criticar a los militares. Lo que dijo José Fachaba contra la democracia. Este país no es democrático, no está acostumbrado. No puedes meterte con un general y esperar que te dé una palmadita en la espalda. Yo no soy el policiago más futuro de Madrid. Para mí esto no es un castigo, yo no quiero ser un héroe. Son dos películas decisivas. La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez, con el que, por cierto, acaba de rodar, que le dio su primer goya y descubrió registros insólitos de su talento. Y Campeones, de Javier Féser, que fue una película muy especial porque por ella renunció a protagonizar al profesor de La Casa de Papel porque uno de sus principales estímulos para elegir campeones fue su compromiso con el mundo de la discapacidad porque su hijo mayor, Mateo, sufre una severa discapacidad cerebral. ¿Y eso cómo te ha marcado? Bueno, pues tu ego empieza a bajar y te conectas mucho más con la vida, con la realidad, con el día a día. Y Mateo, que comenzó siendo en nuestra familia poco menos que una película de terror, porque nadie te prepara para eso, poco a poco se ha convertido en un ser excepcional y al que todos amamos. ¿Cuántos años tiene Mateo? Y del que todos aprendemos, 12 años. 12 años tiene ya. 12 años, lo he dejado en el cole hoy. Además de la noche de Lucas, hoy hemos madrugado. A veces lo llevo al colegio y nos da tiempo a dormir un poco más, pero hoy lo he dejado en la ruta a las 8 de la mañana y la verdad es que se vea feliz, muy contento. Pasa una cosa, te he hablado de la película de terror porque uno no está preparado no solo para ese shock en el que comienzan a desaparecer incluso las flores en el día en el que nace tu hijo, sino que la mirada compasiva de la sociedad, la falta de sensibilidad, de educación, queda de manifiesto en los pequeños detalles y en los grandes detalles. Y una película como Campeones da visibilidad, es la punta, Eliseber, del trabajo de muchas asociaciones, colegios, personas a título particular y yo creo que haga lo que haga, por encima de todas las cosas, la película de mi vida va a ser Campeones porque hemos puesto una pica en Flandes, dando visibilidad a una película, no solo hablando de la discapacidad, del mundo de la discapacidad, sino interpretándola, como te decía antes, por 10 actores maravillosos de los que todos aprendimos un rodaje de 2-3 meses porque hubo un mes de ensayos y que no se nos olvida jamás. Yo no quiero que te vayas porque estás en la radio sin escuchar esto. Esto es la noche del cóndor. Comenzamos. Alguien se ha estado tocando los cojones, pero a base de bien. Llama al ministro. ¿Cuál de todos? Al de defensa. Palsa alarma. Les esperamos. Buenas noches a casi todos. Los reyes de la noche, Luis. Sí, sí, donde interpreta un personaje abiertamente inspirado en José María García. Muy abiertamente. Muy abiertamente. ¿Le has conocido? No. Fíjate que quise conocerlo en su día para decirle lo que estábamos haciendo y demás. Y le pillé en Marbella y no pudo ser. Fue una lástima. Luego sí sé que a él y a muchos otros compañeros no les ha gustado nada la serie, les ha molestado. Una lástima porque realmente era una serie porque llevamos a hacer una segunda temporada que no sé muy bien por qué razones, la verdad. Se ha suspendido. Ahí lo dejo. Y era una serie con muchísimo amor en un homenaje a la radio, ¿no? Y a aquella guerra radiofónica que tuvieron dos tótenes de la radio como de la morena. Y García era muy inspirado en ellos. Ni siquiera era un biopic de ninguno de los dos, por supuesto. Bueno, Ángel, pero es que Javier tiene un lado muy ganso y muy divertido. Y a mí me encanta cuando imita a José María García. Pero bueno, por favor. Javier, ¿cómo retransmitiría a José María García lo que ahora estás viendo a tu alrededor? ¿Pero por qué me pones interesante? ¿Cómo lo haría? Buenos días. Desde los estudios centrales de la cadena SER en la Gran Vía madrileña nos escucha uno de los hombres más odiados a la par que deseados desde Zaragoza, Radio Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alegre. Buenos días, José María. Y aquí a mi derecha tengo raro que esté a la derecha porque esta mujer yo creía que era más bien de la zona izquierda. Una periodista de raza, una señora que se viste por los pies, una auténtica todoterreno. Pero qué grande eres. ¿Ángeles o Ángels? Ángels, si puedes. Es que yo de idiomas no sé mucho, querida. Ángels Barceló como la cadena hotelera. Vamos a dejar de hacer el gilipollas. Qué bueno, no, pero muy bueno. O sea, de verdad, cuando te lo he dicho antes, no sé por qué no te dedicaste a narrar partidos de fútbol. Primero, podrías estar haciendo imitaciones en los teatros. Estoy convencida de eso. Convencida de eso. Pero además puedes dedicarte a la radio. O sea, cuando dejes de hacer esto que no paras de hacer, que es interpretación, aquí tienes un hueco. Bueno, yo prefiero que me invites y que charlamos un rato. Venga. La música que has escogido para cerrar. ¿Por qué has elegido esta canción? Bueno, tiene que ver con el sueño de aquel chico que se fue de ferrol con 18 años, ¿no? Y Madrid para mí era Hollywood, era la meca, ¿no? Y mi primer paseo por la Garambía madrileña me recuerda mucho a Paco Martínez Oria con la caja de zapatos. Ya sé que no ha pasado mucho tiempo, pero me veía así. Javier, muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Repite cuando quieras. Gracias. Un beso. Luis, hasta dentro de 15 días. Bueno, y sí, a ver si te veo esta tarde. Ojalá. Un besito. Chao. Un besito. 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 ¿Qué ha pasado? Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Bueno, por cierto, me estoy renovando el de Ney. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917 700 700. 917 700 700. Condiciones en línea directa.com. Ey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo comprendas y vivir la moda